Es el verdadero Remi, aquí se hace. Ponte la baba que yo ermo la fiesta, piensas que estoy en olla. Yo tengo un millón en la muñeca, de nuevo en la calle uno se desconecta. Si no bailas con esto, por lo menos hacemos acá. Dale banda, si no quieres bailar con esta vaina. Te va a desatar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!